Bienvenido a un video más Entonces hoy día quiero compartir con ustedes cuando llega el otoño y se aproxima el invierno aquí Los árboles empiezan a cambiar de colores Entonces se vuelven color amarillo, muy lindo queda todo Y la gente aprovecha así para que puedan sacar foto para su álbum Entonces ahí les compartí con ustedes, les compartí con ustedes el cómo queda el árbol ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos empezando a preparar toda la parte exterior e interior para empezar a pintar Como está llegando el invierno, como está este fin de semana empieza a llover Y entonces el día de hoy tengo que dejar todo pintado Porque mañana empieza a caer nieve, empieza a llover Entonces ya no podemos trabajar más afuera Esta casa yo ya había compartido con ustedes anteriormente Entonces lo que ahora estoy compartiendo con ustedes es Después cómo quedó la pintura por la parte de afuera, la exterior Hola, qué tal, cómo están mis queridos seguidores, espero que os encuentren bien hoy día Estoy hoy día aquí en la casa Como prácticamente estamos terminando la parte de afuera Porque mañana ya empieza a marcar lluvia aquí Entonces menos mal que pude pintar casi todo Solo me faltan algunos retoques y hoy día estoy acabando También También el día domingo ya empieza a marcar que va a empezar a caer agua-nieve Entonces ya se vino con todo el invierno, ya empieza a ser más frío aquí Así quedó esta casa después de estar todo pintado Entonces es como un color verde, color aguacate como parecido Es muy lindo quedó la combinación También la puerta se pintó color negro Entonces es una muy linda combinación la que quedó Esta casa estaba muy fea realmente Entonces después está empezando la parte exterior ya quedó listo La parte de adentro también empecé a pintar Eso es todo Woody Aziz Lord Ajá Unarupta Una Nueva Una 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 Central Una 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 Un Gracias por ver el video. El proceso para pintar una casa es bien rápido para pintar pero el proceso es preparable porque es lento porque usualmente empezamos a poner una base blanca al primer se le llama empezamos a ponerle a todas las paredes porque la casa cuando queda mucho tiempo cuando no se llegó a pintar más por mucho tiempo empieza a quedarse suciedad, gordura, mancha entonces sí o sí tenemos que echarle una base blanca para que le agarre la pintura Cuando empezamos a pintar entonces empezamos con los blancos, con los zócalos toda la parte de los zócalos se pinta blanco luego empezamos a tapar cuando seca empezamos a tapar todo con papel y luego empezamos con el proceso de pintar las paredes, entonces eso es el proceso de pintar, el pintar usualmente te lleva de dos horas toda una casa pero el preparar a veces te lleva de un día Siempre uso traje así como un traje como un traje de plástico y la máscara porque cuando estamos pintando usando el sprayer o la pistola para pintar es muy fuerte la pintura empieza uno a quedarse todo blanco si uno no cubre la parte del cuerpo entonces queda totalmente blanco entonces siempre uso traje para la parte interior de la casa y por la cara siempre me pongo una... hay como una vaselina me pongo la cara de esa forma no... no se pega la pintura por la cara porque usualmente cubre solamente la parte al usar la máscara para respirar solamente cubre la parte de la boca y la nariz y la otra parte de la cara empieza a hacer esta pintura espero que les haya gustado el video en esta oportunidad compartiendo con ustedes la remodelación de casa y quiero invitarles a que no olviden de suscribirse suscribirse dale un like o dale me gusta al video y compartir para que podamos subir los suscriptores que espero que puedan ayudarme con esto que puedan suscribirse y compartir dale un like entonces nos vemos para más vídeos más adelante nos vemos para más vídeos más adelante ¡Suscríbete al canal!